5. Belén Esteban. Sale a la luz una posible infidelidad con este conocido actor. El Festival de Cine de Málaga no solo fue un punto de encuentro para celebridades, sino también el escenario donde se disiparon las especulaciones sobre un posible romance entre Belén Esteban y un conocido actor. En medio de la efervescencia del evento, varios periodistas aprovecharon la oportunidad para abordar los rumores que circulaban acerca de su supuesto lazo amoroso con la conocida figura televisiva Belén Esteban. Con detalles, pudo dejar claro de qué se trata el lazo, para así dejar de lado las versiones de infidelidad hacia Miguel Marcos. Se trata de Jorge Sanz, el actor, quien declaró, Éramos amigos y compartimos muchos momentos, pero no hay más que eso. Belén Esteban es una mujer admirable, una luchadora que ha forjado su propio camino, comentó Sanz para así cubrirse las espaldas en este caso. Así, el actor, desmintiendo especulaciones que surgieron recientemente, deja a todos con la ilusión disuelta por el romance con Belén Esteban, mientras la mujer mantenía todavía un lazo con Miguel Marcos. Destacando la amistad y la admiración mutua que comparten, pero dejando claro que no hay nada más que eso entre ellos, Jorge Sanz luego quiso centrarse en preguntas más vinculadas a su trabajo y no tanto a las noticias privadas. La verdad queda al descubierto, dejando atrás la especulación y centrando la atención en la verdadera esencia de la amistad entre estos dos personajes públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!